¿Qué es la licenciatura en análisis y tratamiento estadístico de datos? ¿Qué es la licenciatura en análisis y tratamiento estadístico de datos? Las instituciones públicas o privadas necesitan explicar fundadamente y conocer científicamente y con mediciones sustantivas qué es lo que pasa y cómo se va transformando esa necesidad, esa demanda. Pensemos en una empresa, en una empresa familiar, en qué quieren los consumidores, en cómo va cambiando los gustos. Para dar un ejemplo nada más, este profesional justamente es un profesional generalista que lo que está formado es para poder explicar y dar sustantiva información fundada para que quienes sean dueños de esa empresa, o un político o alguien que gestiona una empresa pública pueda a partir de esa explicación y de ese conocimiento tomar decisiones, proyectar, planificar, invertir. Entonces en estos tiempos no es menor de lo que estamos hablando. ¿Qué sería en general el campo profesional, digamos, de un recibido de esta carrera? Así es, es un campo muy amplio, ¿no? Y por eso también estamos muy contentos porque la decisión fue la única carrera en el país con este nombre, pero no solo con este nombre, sino con este perfil. Es importante eso, puntualizar lo que es la única en el país, en la Universidad Nacional de Misiones, la tenemos acá. Así es, la tenemos acá, así que invitamos, está abierta la inscripción hasta el día 21, a que se acerquen, si quieren más precisiones, a la calle Tucumán 1946, al segundo piso donde está la gente que coordina la carrera, y podemos darle más precisiones y que se animen a hacer esta apuesta de ser los primeros profesionales en este campo, ¿no? Bueno, decía, es un profesional generalista, o sea, a diferencia de otras carreras, puede después especializarse o en mediciones de marketing, o de cuestiones de marketing político, o de mediciones de estudios de mercado, o sea, puede ir o en estudios de estadística pública, o de gestión de la salud, o sea, una vez que tiene esa base en estadística y en investigación cuantitativa, ¿no? Desde ese lugar puedes, pues, elegir un amplio espectro de posibilidades para ir haciendo su formación más particular en un futuro. ¿Y qué significa para la universidad tener esta única carrera en el país? Bueno, es, por un lado, la concreción, ¿no?, de los proyectos y de una apuesta institucional muy fuerte, y también podemos decir que son sueños que se concretan, ¿no? Porque, bueno, por esto que decía, no queremos quedarnos en la reproducción, sino que queremos ir dando respuestas a estos nuevos desafíos, y sabemos que estos profesionales, del mismo modo que los que eran técnicos en investigación socioeconómica, que era la carrera que todavía existe, pero que además fue como el precedente de esta actual licenciatura y que tiene mucha historia, son profesionales que están todo el tiempo demandados y de rápida inserción laboral, ¿no? Porque son, esto, ¿no?, se necesita, y todo el mundo para tomar decisiones necesita generar el conocimiento cuantitativo y científico. ¿Y en relación al nombre, qué quiere, qué significan los datos socioeconómicos a que hacen referencia? Bueno, esto, ¿no?, el dato, en realidad, que no es el dato solo o la información suelta, sino que es justamente de qué modo se concentra información o datos para poder explicar, y el dato se transforma en conocimiento, y el conocimiento se transforma en una herramienta para tomar decisiones y para poder planificar y hacer apuestas, ya sea empresariales, como decía yo, de organizaciones o de política pública. ¿Y qué demanda cumple en el mercado laboral esta nueva aporta académica? Bueno, yo creo que justamente por este mundo en transformación es clave este profesional, ¿no? Pensemos nomás, pensemos en el campo de la salud, por ejemplo, ¿no?, para pasarnos al espacio de lo público y dar otro ejemplo en contrapunto con lo de la empresa privada. Si nosotros no sabemos, fehacientemente, más allá de las estadísticas o del dato crudo, de qué se enferma la gente, de qué da, qué da, cuáles son las tasas de incidencia o los perfiles epidemiológicos en nuestra provincia, de acuerdo a los grupos y demás, mal podemos tomar decisiones de política pública que tiendan a resolver esas situaciones y que protejan a toda la población, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente, este profesional está formado y preparado para ir dando respuesta a cómo se van transformando las situaciones, ¿no? Estamos escuchando que reaparecen enfermedades, por ejemplo, ¿no?, que habían sido erradicadas. Por eso decía, aunque no nos guste, es la realidad. Entonces, a lo que queremos contribuir es a explicar por qué suceden estas cosas, pero no solo a explicar. La explicación es, vuelvo a decir, fundamento crucial para poder resolver, para poder atender de modo pertinente y contundente. Y, por otro lado, para usted, ¿fueron cambiando los tipos de carreras que hoy en día el mercado laboral requiere? En realidad, los tipos de carreras y los planes de estudio, en realidad, se van adecuando, uno puede decir, ayornando, modificándose, transformándose en función de, justamente, las demandas. Y no solo las demandas del campo disciplinar, sino también del perfil de profesional, ¿no? Desde aquel mundo, en donde el mundo estaba dividido entre, en partecitas muy chiquititas, un profesional ponía el tornillo, otro profesional apretaba el botón, otro profesional empaquetaba, a un mundo que nos pide profesionales que tengan cierta flexibilidad para adaptarse. Entonces, no es solo qué y cómo formamos, sino también esto, ¿no? El profesional que formamos tiene que ser un profesional integral, que tenga esa flexibilidad para moverse en este mundo, que es el que le tocó. En relación al plan de estudios, ¿cuál sería, a grandes rasgos, el plan de estudios de esta nueva carrera? Bueno, este plan de estudios tiene, en principio, una primera parte que es un título intermedio, que se llama Técnico en Investigación Socioeconómica, y la opción de hacer la licenciatura, que es con el nombre que vos mencionabas, ¿no? Son entre cuatro y seis materias en cada año, y el total es de cinco años. Sí, en promedio, digamos, ¿no? Pero, como toda licenciatura, es de cinco años de duración, ¿no? Y lo bueno es que al finalizar, más allá de las prácticas profesionales, también su trabajo final o su tesina puede ir delimitando un campo laboral en el cual el profesional se puede ir insertando. Tiene prácticas laborales. Tiene prácticas laborales. ¿Y en relación a las inscripciones, las fechas, hasta...? Hasta el 21 de febrero están abiertas las inscripciones, pueden ingresar a la página, hacer la preinscripción online, y después acercarse para completar los requisitos y las certificaciones que se le solicitan de título y demás. ¿Esta carrera sigue dependiendo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales? Depende de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. También tenemos una nueva carrera aprobada que todavía no está abierta a la inscripción, pero que en el transcurso de este año esperamos poder organizar institucionalmente para ponerla en funcionamiento, que es la licenciatura en Ciencias Políticas. Que también dentro de las demandas de este mundo en transformación es una carrera que hace rato nos estaban pidiendo en el marco de la disciplina que nosotros abordamos. ¿Qué expectativas tienen en relación a ustedes como facultad a esta carrera? Bueno, una de las expectativas que además es la que más estamos conversando y demás es generar las suficientes articulaciones con las empresas del medio, con las instituciones públicas, para que se cree ese feedback de entrada entre la universidad y el campo laboral, entre la formación profesional y el ejercicio profesional. Porque eso es clave también en esto de las demandas del actual mundo laboral. ¿De qué modo podemos ir dialogando? Academia y mercado, academia y medio, como para ir nutriendo y desafiando también para dar una respuesta, ir adecuando, haciendo las adecuaciones que corresponden. Esta carrera llamada LITADIS, que es la abreviación al nombre tal vez tan largo. LITADIS, así es, LITADIS. ¿Tiene algún número hasta ahora de inscriptos? Sí, sí, está cerca de los 35 inscriptos justamente hoy, mire, pues es probable que en el transcurso de la tarde también eso haya aumentado. Y bueno, los esperamos, los esperamos y si no se decidieron todavía, los esperamos para que hagan las consultas pertinentes. Y anímense, porque las carreras universitarias están hechas para cualquier persona que tenga ganas y sobre todo tenga la expectativa de superación personal. Cualquier carrera, más allá de los gustos personales o de las capacidades que cada uno tiene, se desarrollan, se piensan, se acompañan desde la institución, así que los esperamos. Y por último, ¿esta carrera, al ser tan específica, no requiere ningún tipo de estudio previo? No, no, ganas de estudiar. Nada más. Sí, como toda carrera va a haber materias que a algunas personas les van a gustar más y otras materias que por ahí gustan menos o que cuestan más si querés. Pero bueno, todos los obstáculos en los procesos de aprendizaje son atendibles y se resuelven, digamos. El tema es animarse y desafiarse a uno mismo porque hoy un título es una gran herramienta para moverse en este mundo.